Y vamos a conversar a esta hora con Sandra Guerras, a la CIES Especialista en Comunicación Gubernamental. Los últimos resultados de las encuestas del Poder Estudio Merco dan cuenta que se percibe encabezando casi con el mismo poder a la presidenta Dina Boluarte y también al presidente del Consejo de Ministros. Allí los dos figuran como los más poderosos. ¿Qué ha pasado? Mucho ha empoderado la presidenta Dina Boluarte a su premier, que ahora tiene casi su mismo nivel. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida a RPP. Muy buenos días. Muy buenos días, Henry. Sí, en efecto, vemos que esta encuesta los equipara de alguna manera. Sin embargo, Henry, Paula, hay que entender que el poder fáctico aún subsiste en el Perú, ¿no? Claro que sí. Y siempre ha tenido, digamos, un impulso muy fuerte. En antaño, recuerdo, hace 30 o 40 años, si nosotros remontamos a la historia, Semana sacaba una encuesta, pero era muy, digamos, fraccionada, vale decir, sectorial, ¿no? Estaba el poder político, el poder económico, el poder de los medios, el poder social, el poder empresarial, que siempre estaba encabezado por los romeros, y el poder intelectual por Vargas Llosa. Pero recordamos que siempre el poder político lo encabezaba el presidente de la República. Hoy en día hay un poder aparentemente compartido. Si bien es cierto, las encuestas ya no son, digamos, tan sectoriales como antaño, y han perdido mucha credibilidad, ciertamente, hay que reconocer que también hay muchos intereses tras las encuestas. Siempre quien gobernaba el país era quien encabezaba el país, ¿no? Castillo, recordemos, gobernaba casi con sobras, migajas de poder, y Vicarra lo hacía sin bancada. Y su falta de poder fue, digamos, su caída, ¿no? Porque no tenía un grupo parlamentario, ni lo conformó. Después, entonces, de alguna forma, este país se mueve al ritmo de los poderosos. Entonces, diría que el kilo de limón es más poderoso hoy en día que quizá Dinago Loarte en muchos momentos de su presidencia. Así que el poder cambia de manos en el Perú. Y además, no siempre quien gobierna el país, pues, tiene el poder los últimos presidentes, porque hemos visto que han sido muy malos, la verdad, ¿no? Ahora, esta situación, el hecho de que ambos tengan, digamos, la misma, el mismo porcentaje de poder, o a quien, ¿esto le puede pasar una factura, de repente, más adelante, a la presidenta Dinago Loarte? De alguna forma, Paola, qué gusto. De alguna forma, sí, puesto que yo diría que, al margen de esta encuesta, Otaro la sigue siendo más poderoso porque es el actor operativo, es el ejecutor de todo lo que sucede, y de alguna forma marca la pauta. O sea, alguna rencilla, quiebre entre estos dos ejes de poder, obviamente podría irse en contra de Dinago Loarte, porque no necesariamente estas personas que detentan el poder, o, bueno, según las encuestas lo detentan en su mayoría, siempre van a estar por las mismas líneas de interés. Entonces, sí, definitivamente, aparte, bueno, por el lado del Congreso no vemos un poder real, más bien creo que están haciendo un poco el juego en pared con el Ejecutivo, ¿no? ¿Y así, en ese escenario, lo vuelve inamovible al titular de la PCM? Yo creo que está muy poderoso, muy poderoso, muy fuerte, muy sólido hoy en día. Entiendo que ellos venían ya con una confianza antes de llegar al poder de la presidencia, o en el caso de Otarola del primer acto. Yo creo que lo empodera muchísimo en estos tiempos de debilidad, de debilidad de poder, de vacío de poder, de cuestionamiento de la presidenta, que está siendo severamente golpeada también, ¿no?, por muchas investigaciones. Otarola, de alguna forma, si nos hemos dado cuenta, se ha ido manteniendo un poco entre la sombra y la visibilidad, pero ha sabido manejarse correctamente. También el poder es de quien se sabe manejar, y quien sabe usarlo, digamos, con coherencia y con mucho tino. Entonces, creo que podría perdurar por lo menos un buen rato, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algo que sí hay que reconocerle que hasta ahora no ha pisado el palito, ¿no?, en los momentos en donde se le ha puesto a prueba en situaciones complicadas, en donde ha estado en tela de juicio, por ejemplo, el tema de las muertes, ¿no?, que han sido muy sonadas en este gobierno. Ha tenido discursos que le ha ayudado a salir de los aprietos, ¿no? Sí, una persona con bastante tino y bastante estrategia de comunicación también, donde ha sabido guardar silencio cuando las papas quemaban, pero también cuando ha, digamos, ha podido dar la cara. Lo ha hecho con bastante, diría, seguridad y, ¿por qué no?, cautela. Esto no quiere decir necesariamente que no tenga responsabilidad, pero muchas veces es importante cómo nos manejamos en el ámbito político para perdurar en el tiempo. A diferencia, por ejemplo, de muchos congresistas nuevos a los que les embriaga el poder y terminan como Soto, como quizá Murús, que está un poco, digamos, desatinada en sus acciones o el mismo Bermejo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, una cosa también es poder y otra cosa también es simpatía. Si bien ha crecido su poder frente a todo lo que representa su investidura, ha decrecido su simpatía de la población misma, ¿no? Y esto es un contrasentido interesante. Mientras la gente, de alguna u otra manera, rechaza su presencia, se consolida en la ceniz del poder, ¿no? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Te refieres al presidente del Congreso o a la presidenta...? Del Ejecutivo, del Ejecutivo. Sí, en el tema de Soto, si bien es cierto, hay acusaciones muy graves que ciertamente han sido ya pasadas al archivo las más graves por la Comisión de Ética, vale decir, ha sido blindado. También es cierto que la población tiene un poco estos contrasentidos, ¿no? Porque, por un lado, nosotros podemos visibilizar que es un Congreso que ha perdido, digamos, ha perdido investidura, ha perdido crédito, pero también la gente realmente tiene estas aprobaciones inoportunas y un tanto también como va la marea, ¿no? Entonces, aparte que al peruano realmente le interesa bastante poco el Congreso, así que no hay un análisis a fondo de quién es realmente quién, ¿no? Claro, efectivamente. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La presidenta Diana Boloarte va a pedir hoy permiso al Congreso porque va a visitar al Papa, ¿no? Al Papa Francisco. Vamos a ver... También esto va a generar, por supuesto, reacciones, sin duda. Vamos a estar atentos. A pedirle su bendición. Vamos a estar atentos, sin duda. Gracias, Sandra, por... Muchas gracias. Gracias, Sandra. Estos aportes aquí en RP. Muy buenos días.